Quiero invitaros a todos el próximo jueves de la semana que viene en el Centro Cultural Orcasitas, el 12 de diciembre sobre las 7 de la tarde, se va a emitir la película Quarry Liberi. Me han invitado a dar una charla. Esta película trata de unos hechos horribles que sucedieron hace más de un año, el 20 de septiembre, en un santuario al norte de Italia, donde debido a la peste porcina, a pesar de que esos animales no estaban enfermos, pero para proteger a la industria de la carne, las autoridades entraron y mataron a nueve de sus niños, mataron a nueve de sus cerdos. Durante días, muchas de las activistas se encadenaron y a través de la resistencia pasiva intentaron evitar a toda costa que las autoridades, la administración y los veterinarios entraran y asesinaran a estos cerdos. Intentaron solucionar algo que es evidente ya para muchas personas, que es que los animales que están en los santuarios no van destinados al consumo, han salido de la cadena de consumo y necesitan y merecen unas leyes muy diferentes a las aplicadas en ganadería. Esta película representa eso, representa el incansable trabajo de las activistas para cambiar las leyes, representa el dolor de un santuario, representa el dolor de muchas personas que intentaron hacer lo imposible por salvar la vida de esos cerdos, y al final nos representa no solo al santuario Cori Liberi o al resto de santuarios italianos, sino a los santuarios de todo el mundo, porque la situación para todos es igual. Yo a dar una charla, me han invitado a dar una charla, intento hacerlo lo mejor posible por mis compañeros, por todo lo que pasaron y por lo dura y real que es la película, creo que es necesario verla, y os invito a todos que acudáis, porque es importante hablar de esto, es importante, o sea, ellos han hecho mucho trabajo para cambiar las leyes ahí en Italia, han acudido también a la Unión Europea para intentar cambiar las leyes europeas, se han hecho manifestaciones en las que han acudido miles de personas, y donde han dicho la vida de los animales en los santuarios no se toca. Y creo que es importante que todas conozcamos esta realidad y todas pongamos de nuestra parte, para que la vida de los animales en los santuarios sea sagrada, tenga la vida que merecen, porque al final son nuestros hijos, son nuestras hijas, son los animales que todo el movimiento debería proteger y que no deberíamos volver a permitir que nunca más algo así suceda en ningún santuario. El próximo jueves, 12 de diciembre, son las 7 de la tarde en el Centro Cultural Orcasitas.